Viejo barrio Soy tu río, no partió Soy tu río que nunca lo abandonó Viejo barrio Cómo se ha cambiado El autor de mis sueños, mi canción Viejo barrio Por las tiendas, las vitrinas Nadie encuentro Que no sea, que no sea soledad Mi pensamiento vela Las frías noches de otoño Sus almas serán recordadas Porque el viento trae los olvidados Esos casas nunca estarán vacías Y el mundo sigue cambiando, cambiando, cambiando Te extraño Viejo barrio Viejo barrio Viejo barrio Que no sea, que no sea soledad Que no sea soledad